¿Puedo tener relaciones sexuales en el embarazo? ¿En qué situaciones o circunstancias definitivamente no debo tenerlas? En este video te explicaremos estas situaciones o condiciones médicas en las cuales se desaconsejan por completo tener relaciones sexuales. Así que quédate y mira hasta el final a ver si cumples con alguna de ellas o si puedes disfrutar de tus relaciones sexuales durante el embarazo tranquila y sin complicaciones. Hola, hola, bienvenida al canal de Maternar.co. Soy Paola Pimiento, enfermera, máster en enfermería obstétrica y quiero invitarte antes de que continúes el resto del video a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los contenidos que traemos para ti. Solamente debes dar clic aquí en la esquina y ya. ¿Son riesgosas las relaciones sexuales durante el embarazo? En principio no, cualquier mujer embarazada puede tener relaciones sexuales sin complicaciones y disfrutar de esto con tu pareja sin ningún problema. ¿En qué situaciones entonces se desaconseja tener relaciones sexuales en el embarazo? Una de estas situaciones es la placenta previa o la placenta baja. La placenta de manera normal se ubica en la parte superior del útero, lejos del cuello uterino, pero hay algunas condiciones donde la placenta se implanta muy abajo cerca del cuello uterino y el riesgo es que puede sangrar fácilmente esta placenta. Si la placenta se desprende y sangra puede haber riesgo para tu bebé porque no le va a llegar la sangre y el oxígeno suficiente y es un riesgo bastante grande. Por eso muchas veces cuando hay placentas bajas, muy bajas o placentas previas, los médicos recomiendan que disminuyas cualquier tipo de actividad física que puede ser riesgosa, incluyendo las relaciones sexuales. En algunas situaciones más delicadas las mujeres deben estar acostadas todo el tiempo y casi que solamente levantarse de la cama para ir al baño. También cuando se ha detectado una amenaza de parto prematuro. Hay algunas situaciones donde las mujeres empiezan a tener actividad uterina y amenaza de parto antes de esa semana 37. Esto es lo que se le llama una amenaza de parto pretérmino o una amenaza de parto prematuro. Cuando empiezas a tener actividad uterina, antes de esta semana, contracciones, dolor bajito, empiezas a dilatar el cuello uterino, también restringen todo tipo de actividad física, incluyendo las relaciones sexuales. Hay una situación también particular que se llama la incompetencia cervical. El cuello uterino durante el embarazo debe tener más o menos una altura de unos 25 milímetros y debe estar muy, muy, muy cerradito porque es como esa compuerta que está cerrada para que el bebé no vaya a salir. En algunas situaciones este cuello uterino es un poco débil. Es a lo que llamamos incompetente. Empieza a ponerse más pequeñito, es decir, a borrarse antes de tiempo y empieza a abrirse o dilatarse. En algunos casos se hacen procedimientos de cerclaje, que es poner unos suturas para cerrar a la fuerza este cuello uterino y que es de espera hasta el final del embarazo para el nacimiento. Así que en estas situaciones especiales y particulares donde a veces también se recomienda reposo absoluto para las mamás, pues las relaciones sexuales también están restringidas y no se recomienda. Cuando ya llegó el momento del trabajo de parto, de las contracciones, estás en casa y rompiste membranas o rompiste bolsa apniótica o reventaste fuente, en ese caso se desaconsejan las relaciones sexuales porque como la bolsa apniótica se rompió. La bolsa es como una protección que tiene tu bebé ante agentes y patógenos externos. Si esa bolsita está abierta y se tienen relaciones sexuales, las bacterias, patógenos normales que tenemos en el tracto vaginal pueden llegar hasta tu bebé e infectarlo. Por eso cuando se ha roto membrana, se ha roto fuente, se han expulsado las aguas, en ese caso sí se desaconsejan las relaciones sexuales y hay que ir a urgencias de inmediato. Si presentas alguna de estas situaciones, lo mejor es que confirmes con tu ginecobstetra, con la enfermera que esté llevando tus controles prenatales, a ver si sí puedes o no puedes hacerlos. Y recuerda compartir este video con otra mujer que puede estar dudando si puede o no y que tal vez le dé pena preguntar o averiguar. Un abrazo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!